La idea original de este vídeo era compartirles mi ranking de mis 5 cuentos preferidos de Gabriel García Márquez pero cuando empecé a hacer la lista me di cuenta de que todos los cuentos que me gustan estaban en el mismo libro, 12 cuentos peregrinos, así es que dije ¿qué caso tiene que ser un ranking inventado si al final voy a hablar del mismo libro? y por eso he preferido no hacer una lista de mis cuentos preferidos sino hablarles de mi libro de cuentos favorito de Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos ¡Hey hola a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión les vengo a hablar de uno de mis libros consentidos de El Gabo como ustedes saben García Márquez es mi escritor favorito no solo por su forma de escribir sino también por las historias que plantea y los personajes que inventa porque están tan acercados a una realidad tangible que a mí me fascina y más que gustarme sus novelas lo que más me gusta de García Márquez son sus cuentos y no nada más con él sino que en general en la literatura yo soy partidario de escribir yo soy partidario de los cuentos, de la narrativa breve para mí es muy importante poder contar una historia magnífica y maravillosa en pocas páginas de hecho yo escribo cuentos más allá que novelas eso no significa que no disfrute la narrativa en forma de novela sino que me gustan más de cualquier forma los cuentos y por eso este libro para mí es tan importante porque fue uno de los primeros libros que leí de Gabriel y con eso fue suficiente para enamorarme de su forma de escribir y de su universo como ya saben y había mencionado previamente se trata de 12 cuentos peregrinos esta es una colección de textos que en un principio el mismo Gabriel lo dice en su prólogo los tenía en su cabeza como insumos para hacer una novela sin embargo se dio cuenta de que no podía ponerlos en la misma historia que tenían que estar por separados y fue así como nacieron 12 cuentos ¿y por qué peregrinos? básicamente porque en todos los cuentos los protagonistas son personajes latinos que están viviendo en otro lugar que no es su lugar de origen mayoritariamente en Europa entonces son 12 historias que lo único que comparten entre sí son personajes que están viviendo aventuras o desventuras en un lugar lejano a su patria de estos 12 cuentos yo les vengo a hablar detenidamente de 7 bueno a lo mejor no tan detenidamente pero sí voy a profundizar más en ellos y el primer cuento del que les voy a hablar se trata de La Santa este nos va a contar la historia de Margarito un señor que se empeña en llevar a su hija muerta hasta el Vaticano el asunto aquí es que la enterraron después la desenterraron y se dieron cuenta de que su cuerpo estaba incorrupto es decir que no se había descompuesto y pareciera que la muerte no había pasado por ella a pesar de los años que llevaba enterrada esto hace generar un sentimiento de santidad alrededor de esta niña y dicen esto merece que lo vea el mismísimo papa para que la canonice y se convierta en santa entonces en este cuento vamos a conocer el peregrinar de este señor que si mal no recuerdo es su papá quien hará hasta lo imposible por acceder a una audiencia con el papa para que se entere de este milagro que sucedió en un remoto pueblo de Sudamérica y me gusta porque por primera vez me logro conectar en las historias de Gabriel García Márquez con el sufrimiento de una persona como les dije fue el primer libro de cuentos que leí creo que nada más había leído uno antes y era yo no vengo a decir un discurso entonces que no tenía nada que ver la narrativa de discursos con los cuentos así es que por primera vez descubro que Gabriel García Márquez es capaz de transmitir el sentimiento y la odisea de una persona por alcanzar su sueño por más imposible que éste parezca imposible y raro también hablemos ahora de El avión de la bella durmiente y aquí vamos a conocer la historia de un sujeto posiblemente Gabriel García Márquez porque lo narra en primera persona y no dice de quién se trata quien en un vuelo de París a Nueva York va a estar sentado al lado de la mujer de sus sueños en cuanto la ve él cae perdidamente enamorado de ella el asunto aquí es que ella pues se toma unas pastillas para dormir al principio del vuelo y no despierta hasta que van a aterrizar a Nueva York de modo que nuestro protagonista va a vivir una historia de amor maravillosa pero únicamente en su cabeza porque la otra persona está completamente dormida el tercer cuento del que les voy a hablar se llama Me alquilo para soñar En esta historia vamos a conocer la vida de Frau Frida y aquí ya me voy a balconear porque lo traté de releer ahorita rápido y no logro encontrar la parte en la que diga de dónde era esta sujeta lo único que sé es que estaba en Europa primero en Viena y después en Portugal y se podría decir que al final de cuentas esto importa poco porque lo interesante aquí es que nuestra protagonista no hace nada más que soñar sueña cosas súper raras y que podría decirse que no tienen ninguna relación con la vida real pero los interpreta y logra adivinar el futuro de las otras personas con las que está viviendo o con las que tuvo que ver algo su sueño la verdad es que este cuento me gusta mucho porque es la primera vez que leo en Gabriel García Márquez otra vez por ser de los primeros libros que leí de él el manejo que él utiliza de los sueños cómo se logra estar conectando constantemente con el inconsciente y después con la vida real y después con el sueño y después con la vida real y así en un ciclo repetitivo que hace bastante interesante la lectura el siguiente cuento del que les quiero hablar es uno de los más desesperantes que alguna vez le leí a Gabo y se trata de solo vine a hablar por teléfono aquí vamos a conocer la historia de una asistente de mago nuevamente no recuerdo cómo se llama total que se le descompone el carro rumbo a una presentación de magia que tenía y pide Raite a algún lugar donde ella pueda hablarle por teléfono al mago y que creo que termina siendo su propio marido total que el camión la lleva a un lugar pero pues resulta ser un manicomio de mujeres ella al principio no sabe qué es lo que está sucediendo pero tiene la trágica suerte de que al llegar a ese lugar la confunden con una interna más entonces pues no la dejarán salir y ella tendrá que vivir un montón de cosas al grado de volverse loca y todo porque ella solo iba a hablar por teléfono como les digo aquí la desesperación es tangible porque uno como lector conoce las verdaderas intenciones o la realidad del protagonista y no puedo hacer nada para decirle a los del hospital para decirle a los guardias o a los encargados oigan ella no está loca solo viene a hablar por teléfono al final se podría decir que la locura se contagia porque ella termina volviéndose loca pero no se sabe si fue el contexto el que la llevó a estar loca o el hecho de que estuviera loca la llevó a meterse en ese contexto nos metemos en una de las múltiples paradojas que tanto le gustan a Gabriel García Márquez que ocasiona qué cosa el quinto cuento se titula Espantos de Agosto y también ya les hice un retelling de esta historia y lo pueden ver aquí en la i de más información y por si no lo han visto o por si quieren saber realmente qué sucede en este cuento porque no creen, porque dudan de mis representaciones en primera persona les diré que vamos a conocer la historia de una familia que está de vacaciones en Italia llegan a un castillo a comer con un viejo amigo de ellos y resulta que el castillo está embrujado o al menos eso es lo que dicen los demás la familia o principalmente el papá de la familia no cree que esto sea posible terminarán quedándose a dormir y ahí en el transcurso de la noche descubrimos si realmente el castillo está o no embrujado esta historia me gusta demasiado porque es de las pocas veces que García Márquez alcanza a asomarse en el terror pero ni siquiera es este miedo que realmente te genera miedo sino este miedo absurdo que te deja como un sabor de boca bastante interesante de decir ah, neta, me lo juras, ¿a poco eso sucedió? el sexto cuento que a final de cuentas es mi cuento favorito de Gabriel García Márquez se titula La luz es como el agua y aquí vamos a conocer a dos niños de una familia sudamericana que está viviendo en Madrid, España quienes tienen muy buenas calificaciones y se comportan muy bien entonces cada que les entregan un reconocimiento en la escuela ellos irán pidiendo más y más cosas para su equipo de buceo primero será unos visores después será unas aletas, un tanque, un tubo para respirar hasta llegar al grado de pedir una lancha los papás no entienden por qué están pidiendo estas cosas si en Madrid no hay mar y además viven en un quinto piso y pues es imposible que puedan subir hasta allá un bote pero como los niños tienen buenas calificaciones los papás se lo compran pues para tratar de darles un premio o reconocimiento a sus propios hijos lo que los papás no se imaginan es que cuando ellos van cada miércoles al cine a ver sus películas los niños rompen todos los focos de la casa porque la permisa aquí es que la luz es como el agua entonces rompen los focos y la luz se empieza a chorrear inundando la casa para que ellos puedan nadar en un agua brillante les voy a contar un poquito mi experiencia de la primera vez que lo leí a mí me generó mucho conflicto porque obviamente no estaba familiarizado con el realismo mágico y yo no era capaz de entender si lo que yo estaba leyendo era realidad o me lo estaba inventando el autor yo decía ¿cómo es posible que yo rompa un foco y todo se derrame? no, mi lógica es yo rompo el foco y la luz deja de existir sin embargo cuando descubrí que esa es la magia del realismo mágico me enamoré de la historia y la releí y la releí y la releí y llegué a aprendérmela de memoria porque me encanta y si hubiera algún cuento que yo les recomendaría que leyeran sería ese la luz es como el agua tiene cinco estrellas, excelente servicio y el último cuento del que les quiero platicar que también coincide con que es el último cuento de este libro de 12 cuentos peregrinos se titula El rastro de tu sangre en la nieve aquí vamos a conocer la trágica historia otra vez una historia muy desesperante de un matrimonio que se van a Francia como viaje de bodas a pasar allá su luna de miel y en el trayecto a la muchacha se le pincha el dedo con una espina de un ramo de rosas que ella llevaba y el flujo de sangre no se corta se pone papel, se chupa el dedo, se hace lo que sea y el dedo sigue sangrando total que lo saca por la ventana y la sangre pues empieza a chorrear y a dejar huellas en la nieve de ahí el título del cuento la historia empeora porque al no cortarse el flujo de sangre pues se empezará a desangrar o a perder pues mucho líquido vital y terminará de una u otra forma internada en el hospital una vez que eso sucede nos vamos a centrar en el marido quien desesperadamente estará ahí largos días inclusive hasta semanas esperando noticias de su esposa de modo que a partir de aquí vamos a estar acompañando al marido en agónicas páginas en las que tratará de descubrir si su esposa está bien o si algo le pasó o si sigue para empezar adentro en el hospital sea como sea cualquiera de estos siete cuentos que les acabo de mencionar o cualquiera de los doce que contiene el libro son una excelente recomendación para ustedes ninguno es tan extenso por lo que los pueden leer en una tarde en unos escasos 10, 15, 20 minutos a lo mucho y sin duda alguna les van a terminar fascinando tanto como a mí se los aseguro si de algo estoy seguro es que este libro me encanta por la forma en la que terminan las historias y esto no es un spoiler y ahorita les voy a explicar por qué y es que ninguna de estas historias termina con un final feliz ningún cuento me deja con una sensación de ay qué optimista me siento y con qué buenas vibras me dejó haber leído esta historia no, porque la historia está condenada a terminar mal desde un principio la clave está en el propio título, peregrino el hecho de que los personajes se encuentren fuera de su tierra viviendo en un lugar desconocido con un idioma desconocido con personas desconocidas y con situaciones desconocidas hacen que la historia esté condenada a terminar mal si me preguntan mi interpretación que yo sé que no lo están haciendo porque no les interesa y es que a nosotros como latinos nos encanta vivir en nuestra tierra y nos encanta estar compartiendo con nuestra cultura y con nuestra gente como parte del realismo mágico tan propio de Latinoamérica que son estas situaciones inverosímiles que forman parte de nuestra cotidianeidad y que el resto del mundo no comprende hace que estas historias que pueden ser tan clásicas para nosotros y que podrían tener finales felices para nosotros el hecho de que se desplacen a otro lugar hace que en lo único que puedan terminar sea en tragedia entonces sí, de que me encanta 12 cuentos peregrinos de que me encanta Gabriel García Márquez y de que me encanta su forma de escribir en los cuentos eso es un hecho pero bueno, ya vamos a dejar el video hasta aquí que creo que ya se volvió un tanto extenso un poco más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer videos pero creo que vale completamente la pena poderles compartir esta historia que a mí me emociona muchísimo porque me encanta ahora les toca a ustedes decirme dos cosas de Gabriel García Márquez cuáles son sus cuentos favoritos y por qué y qué otros cuentos de otros autores me recomiendan después de que me dejen sus comentarios denle like a este video si es que les gustó que yo sé que sí suscríbanse al canal si por alguna razón todavía no están suscritos y llegaron aquí a este canal por algún acto prodigioso síganme en todas mis redes sociales para que podamos estar ahí en contacto y podamos platicar y echar chisme a gusto activen la campanita de las notificaciones para que sepan en qué momento voy a aparecer en sus dispositivos y sin más que agregar me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre que me hayan visto un video más mi nombre es Juan Francisco y nos veremos hasta la próxima hasta entonces peregrinos de la vida